¡Hola cuadrilla! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos a un nuevo vlog, bienvenidos de nuevo al canal Retomamos Septiembre, este plano con el ventilador aquí, como muy costumbrista, muy de andar por casa Hoy empiezo un vlog un poco más tarde de lo que normalmente me gusta empezar, es que me gusta empezar por la mañana De ahí que muchas veces os saludo en la cama, hoy ya con una cara un poco más presentable Y es que tenía que currar por la mañana grabar, que acabo de terminar de grabar unas cosas y editar Y he dicho, ¿para qué lo voy a empezar a hacer? Para decir, bueno, me voy a grabar, bueno, me voy a editar Lo hago y se acabó ¿Qué tal estáis? ¿Cómo habéis pasado el verano? Yo estoy muy bien Muy bien y con muchas ganas porque mis vacaciones reales, aunque en agosto no estuve subiendo vídeos a Youtube Mis vacaciones de irme a algún sitio y de realmente no estar aquí en casa Vienen en octubre Que todavía no tengo muy claro qué haremos, pero bueno, no os preocupéis que ya dejaré cosas preparadas En el canal para no estar como en agosto, aunque lo de agosto lo avisé Que luego vi algunos comentarios de, mire, ¿dónde está? Pues si ya os lo he dicho Ya os lo he dicho, que en agosto no voy a subir vídeos Voy a terminar de exportar esto De exportar esto, de subir esto Y seguimos hablando en un ratito, simplemente que os quería dar la bienvenida El pelo, por cierto, este pelo escarola que me gasto yo hoy Es que ayer me lo corté Ayer decidí cortarme el pelo La capa más larga todavía sigue muy larga Me lo he cortado usando la técnica del unicornio Que es la misma que usé en aquel vídeo hace cuatro años Cuando tuve la última crisis peluqueril Y nada, me lo he cortado a capas Me hice una técnica nueva del Purliguel Method Canelita en rama Pero bueno, que voy a hacer esto, ¿ves? Por eso no voy a empezar un vlog por la mañana Voy a hacer esto Y luego ya nos vamos a hacer la comida Que ya casi es la hora de comer Y vamos contando Porque tenemos una semana muy emocionante por delante Venga, ya he terminado aquí Vamos para la cocina Que hay hambre Y además ya es la hora de comer Y hoy como es lunes Pasa algo Que me encanta, que me encanta De todos los lunes Uy, la luz Hello Fresh Ya tengo fuera el pedido de Hello Fresh Os cuento Que cuatro recetitas tenemos para esta semana Tenemos pollo en salsa corma Garbanzos en dos texturas Con tomates marinados Madre mía, esto tiene una pinta Rigatón y al curry con pollo Y libritos de lomo caseros con queso italiano ¿Cuál hemos dicho que íbamos a hacer? El pollo El pollo en salsa corma Ya sabéis que esta parte del vídeo del vlog Está patrocinada por Hello Fresh Muchas gracias Es un servicio que llevamos usando Seis meses más o menos Desde principios de año Enero, febrero Os lo he enseñado en dos vlogs Y en redes sociales Porque Las cosas que van sobrando O las cosas que no utilizamos Pues aquí nos las quedamos Para utilizarlas Las especias que no quieres echar en un plato O que has echado otras O que tenías tú en el armario Que te manda Hello Fresh Esta receta que vamos a hacer hoy Que es la número uno Te mandan La bolsa Con los ingredientes Ya sabes que puedes elegir Las recetas que sean rápidas Uy, pero veo que esta tiene picante Mira, esto es lo bueno Que en mi caso No me gusta el picante Así que Lo que venga de picante Alguna especie aquí dentro Yo no lo quiero ¿Tú lo quieres? Es que no nos va el picante Sabéis que Con el QR que tengo en pantalla O el código HelloMimiXXL Tenéis 75 euros de descuento En las cuatro primeras cajas O lo que es lo mismo A 3,39 La ración Te pides 3, 4 recetas a la semana Ahora que vuelve El trabajo El colegio Todo lo que conlleva Septiembre Chica, póntelo un poco fácil Y hazte las recetitas Con HelloFresh Que además te dice El tiempo que tardas Cuantas raciones Lo que te mandan ellos Y los ingredientes Que vas a necesitar Que es lo básico Aceite, sal, agua Esas cosas Y yo voy a comer ya Porque es que estoy viendo La foto Y estoy salivando Estos son los ingredientes Que vienen para esta receta Las patatitas La cebolla El pimiento Esta es la pasta De curry korma Que esto yo creo Que es lo que va a llevar El picante Así que ya veremos A ver que tal Las pechugas de pollo Estos lo recalco siempre Pero son Origen España Toda la carne Que manda HelloFresh Es de origen España Queso, crema Y caldo de pollo Y luego en la receta Pone Que tus ingredientes Tienes que tener Harina y agua Así que aquí tengo la harina Y chica aquí tengo la ¡Suscríbete! 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 Mal está que yo lo diga Porque lo hemos hecho Porque lo hemos hecho Nosotras Pero obviando Algunos trocitos de cebolla Que se han carbonizado Tiene pintaza Ya veremos si pica mucho ¿No? ¿Tú cómo lo ves? Yo creo que no Tiene muy buena pinta La verdad Tiene muy muy buena pinta Vamos a hacer el taste test Vamos a hacer el taste test Voy a coger un poquito De todo De las verduritas De la patata Tengo que decir Que hemos hecho un poco De trampa Porque La receta llamaba Y de hecho trae una cebolla Pero a nosotras nos gusta mucho Y le hemos echado dos Y luego Como me ha rayado Lo del picante La receta también Llama y trae Un poquito De queso crema Y entonces teníamos Y hemos echado Dos En vez de una cucharada Dos Así que vamos a ver Si ha servido Para matar un poco el picante ¿Lo has probado ya? Todavía no Todavía no Pues vamos allá Vamos a ver qué tal Yo con tal de que no esté Muy 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 picante Hostia Hostia Esta de puta madre Yo estoy salivando Y tengo un hambre Que me muero Así que con vuestro permiso Me dispongo a devorar Mi plato El plato Incluido Ahí Ya ¿Estás bien? Sí Ya sabéis El código QR Si no el código HelloMimiXXL 75 euros De descuento En las Cuatro primeras cajas Literal Real Que estoy salivando Y 3.39 La ración HelloFresh Bendito seas Qué fuerte Que estoy aquí De sobremesa Era Viendo Ley y orden Unidad de víctimas especiales Y se está Y están basando Este caso En el de Gypsy Rose Qué fuerte Mira, 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 mira Qué casualidad El anterior Que este es el segundo Del tirón Que me estoy viendo También era un caso Que me sonaba A ver Cuál es El 1910 Qué gracia Esa sería Didi Di hola Blog Ya me he despertado De la siesta ¿Qué sueño tenía? Tenías muchos sueños Uy, tienes las orejas Transparentes Con el sol Dándote por detrás ¿Has dormido bien? ¿Has dormido bien? Muy bien ¿Sí? ¿Cuánto os digo? Ah, me alegro ¿Has soñado algo bonito? Siempre Ah, muy bien Madre mía, Belino Qué plano Pareces una aparición mariana Uy, todavía tienes sueño Se te abre el boco Ya saludó al nini Buenas noches Que no he dicho casi nada hoy Que me voy a desmaquillar ya Chicas, es que Si hay que trabajar Que os digo aquí trabajando Pues no Que de todas formas Esta semana ya os decía Al principio del vlog Vamos a hacer muchas cosas Mira, tenemos El estreno de Prime De lo de Tamayo Que esto es un proyecto Que yo ya conocía Desde el año pasado Cuando Tamayo vino a Unfollow Luego tenemos La presentación del libro De Marta Caballero Que me pidió Que fuera la Que presenta un poco La presentación Bueno, la que le presenta a ella Y está allí con Con el librico Haciendo las preguntas Y dando el turno de palabras Tú, pregunta Vamos a ir también Porque son las fiestas del pardo Ya os contaré Y vamos a ir A ver un par de cosas Y Hay unos cotilleos Youtuberides Que os quiero comentar Porque Bueno, si me seguís en Instagram Entenderéis Si os digo La youtuber Con la historia Esa chunga Con el padre Y con el suegro Yo creo que si digo eso Me entendéis Pues hay un update Y otro cotilleo Que, pero ese no es de Youtube Ese es de Instagram Pero bueno Que es cosas del mundo Body positive Y de cosas de estas Que la gente dice Dice y estas Cosas Y las quería comentar Pero hoy se me ha ido El tiempo, hija Así que Nada, mañana seguimos Con el vlog Yo me quedo aquí Con mi rizo De los años 80 Bueno, días cuadrilla ¿Qué tal estáis? Yo aquí muy bien Pues mira Trabajando Haciendo cositas En el ordenador Y me acabo de llevar El libro de Marta Estaba precisamente Escribiéndome Las preguntas Y las tarjetas Unos post-its Para hacer marcaciones Para hacer marcaciones Que yo ya tenía Mis preguntas De todas formas Pero La flecha Y ahora me estoy acordando Que os tengo que contar Que Nauti Falleció Hace unas semanas Voy a ponerme con esto Un poco Que luego tengo muchas cosas Que hacer Porque esta tarde Vamos a ir al pardo A las fiestas A ver Concurso de chapas O no sé qué era Pero bueno A ver qué se cuenta La caballera en el libro Hola, nene Buenos días Hola, buenos días Buenos días, chiquitín ¿Has dormido bien? Muy bien Me alegro mucho ¿Has descansado? Sí Muy bien ¿Nos vamos a la calle? ¿Te pongo el arnés? Sí, por favor Claro Ahora mismo, toma Venga, vamos a la calle Pues ahora Vamos a hacer la compra ¿No veis? Vamos a ir a hacer algo de compra Comemos Y luego nos vamos al pardo ¿Te parece? Yo os tengo que contar luego Los cotilleos De los que os hablé ayer Yo hoy ya he terminado de currar Tengo que preparar El vídeo de Daniel Sancho Para el canal Que ahora que ya hay una sentencia Por muchos recursos Que vaya a poner Y todo lo que tú quieras Pero lo voy a hacer Para el canal Así que Bueno, vamos a hacer algo de compra Comemos Yo me tengo que pegar una duchita Y nos vamos Dos duchitas Y nos podemos pegar una Y ahorrar agua Sí, también Sexy, sexy Y nos vamos al pardo ¿Te parece? Me ha pillado El conserje Y tenía un paquete mío De Amazon Desde hace unos días El juego del Grand Prix Ay, pues sí Mira, están las tres cosas Ay, que ya tenemos El juego del Grand Prix Uy, que la lío Mariconchi Que he tirado Mira, los libros De Isabel la Católica Que me compré En el Alcazar de Segovia Y este que ya me lo he empezado a leer Que me lo he regalado Madre mía Puede parar todo De caerse Gracias Este que lo escribieron Los padres de John Ramsey Me lo regaló Este por mi cumple Estos me los he pillado En el Alcazar de Segovia Nada, por lo que está ahí Ya aprovecho He comprado Un stand para los auriculares Inalámbricos nuevos El juego del Grand Prix Que le voy a mandar Una foto a Andújar Ahora mismo Tienen que venir a casa a jugar Y mira Y de esto he comprado Dos, toma B Y te regalo uno ¿Esto qué es? ¿Sabes lo que es? ¿Qué cosa? Es un squeegee Es un mini squeegee ¡Peles cómico! Para los retrovesores Me encanta Ábrelo Que sabes que Hace unas semanas Iba a trabajar Y vi a una chica Delante de mí En un coche Que hizo eso Dije ¡Qué vacilona! Me encanta La lluvia ya no me pilla Claro Para que cuando estés sentada En el asiento del conductor Me encanta Y yo me he pillado otro Para el Huffing Que ahora ya puedo conducir Que ya se me ha curado El brazo del todo ¡Ay, qué guay! ¿Has visto qué bien? Este momento había que retratarlo Porque es la primera vez Que conduzco ¿En cuánto tiempo? Pues bastante Es que Pues mira Desde en torno a mi cumpleaños Es 3 de septiembre hoy Y desde el 13 de julio Pues mira Iba para dos meses Sí Es que El último vlog que hice Que fue el vlog de mi cumple Ya os lo conté Que me pegué un talegazo Bueno El brazo Tonto Más de un mes Pero tonto Tonto Que no valía para nada El tobillo al final Pues no Un moratón de la hostia Y tal Pero nada Así que Volvemos a estar motorizadas Tú te crees Que llegan tus madres De hacer la compra Y ni te has enterado Vaya perro Vaya perro guardián Que estás hecho ¿No te has enterado De que sonó la puerta? Que ya hemos vuelto Compra hecha Compra guardada Y ahora nos vamos A la tremenda Moderna actividad De ver un campeonato De chapas Estoy convencida De que el 80% No sabéis de qué estoy hablando Bueno no El 80% no Que me sigue más gente De mi edad Que más joven Pues a eso vamos Ya os enseñaremos Bueno también había bingo El pardo Es un barrio Del centro de Madrid Bueno que no queda muy En el centro De Madrid ciudad Es una cosa rara Si es una cosa rara Es una cosa rara Que es donde Donde vivía El señor del bigotito español Y donde vive Casi toda la familia De mi padre Básicamente Así que allí vamos Que mi prima Tiene una peña Y pues Todos los años vamos Pero este año Vamos a ir a ver Alguna que otra más actividad El domingo queríamos ir a ver La exhibición De los perros De la guardia civil Pero nada Teníamos cosas que hacer en casa Yo me tenía que teñir Mira Mira Que justo Y nada Y hay varias cosas más Que queremos ver Que era Lo que pasa es que está apuntado En el En el calendario de la nevera En la nevera Sí Pero hoy creo que era eso Del bingo Y claro Luego escribí un torneo De poker Pero vamos ¿Tú sabes jugar al bingo? Claro Bueno dices lo de claro Yo lo tengo así Así He jugado una vez en mi vida Pues tachar números Tampoco Ya pues fíjate tú Bueno la línea se canta una vez Eso es Claro es Es que hay cosas que hay que saber Claro Yo hace ¿Qué te puedo decir? Hace 18 años Una noche estaba con dos amigas Con Ana y con Amanda Y estábamos diciendo ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Vamos al bingo Pues venga Era tarde Y sirven copazos Ahí conocí yo el San Francisco Y el Lona y la Ana y ti Que tanto te gusta Y fuimos al bingo Y montábamos Y fue un circo Porque no teníamos ni puta idea De lo que estábamos haciendo Y encima la estábamos dándole Así que fue un circo Sí Pero aparte de eso Mi experiencia con el bingo Se limita a alguna vez Que haya ido a casa de alguien Y tuvieran el juego Con el bombo y las bolas Con las bolitas Pero vamos Pero sí Principalmente A ver qué tal lo de las chapas Bueno es que siempre hay más cosas que ver Sí Yo os iré enseñando Pero ¿Dónde van sin bandera? Que esta bandera es más grande Que el pueblo Que el barrio entero Pero puede ser más grande Por Dios Qué plano Qué exageración Cómo ondea con las nubes detrás Es que me está quedando patriótico Y todo Y ahí de frente Según entras aquí de frente Que esta puerta Solo la abren cuando hay visita O cuando viene algún Dignatario Se dice De otro país Abren esta puerta Para que entre por aquí Y aquí Esto era el palacio El señor Que de bigotito Que esto era una casa de caza Felipe Segundo Me parece No me acuerdo Segundo me parece A lo mejor hace mucho tiempo Mira y este edificio El que está encima De estos soportales La casa que antaño había aquí Porque el edificio No es el mismo Era la casa en donde vivió Goya Durante un tiempo Fíjate Que vamos para la carpa Y esta era la casa Esta que he estado contenta Esto era lo del garaje Que vamos para la carpa Que me ha llamado mi prima Que ya están allí Mira está abierta la lotería También que es un número De navidad del par El año pasado no salió muy bien Coño mirad a mi primo No pero a ver Le va el alma a la suerte Claro Que moderno Que se quita esto así No vas a jugar tú Uy se ha puesto el bingo Hasta arriba eh Esto está de bote en bote Esto está Que no va el alma ¿Queréis saludar chicas? Estoy grabando un vlog Así luego te ves Nada ¿Lo tienes? No 31 Nada 67 67 67 83 ¿Se tienes? Ese sí 10 Ahora 10 Ese lo tengo 72 7 2 Nada Ay que no es tan enorme 69 6 9 Nada Ay que rico Oh que rico Nada Madre Ay que rico Tengo la misma suerte Que con el Euromillón A 3 números en cada cartón ¿Cómo te has quedado Piti? 3 números Joder nos hemos quedado igual Joder nos hemos quedado igual ¿Tú veis? 2 Hay 2 Hay 2 Ha pillado Bueno pues nada Aquí nos retiramos Bueno a ver espero que con la música no me salte el copyright Mira nosotras que veníamos para las chapas y al final lo más gracioso ha sido el bingo El bingo siempre Que fuerte El bingo especial lo ha cantado la puñada de mi prima Bueno nos vamos a ella para casita Que todavía hay algo de luz pero va siendo de noche ya Y hay que sacar al nene y hacer cosas Ha estado gracioso Muy guay El año que viene quieres que vengamos más temprano al bingo El año que viene me pido el día libre vamos En este semáforo si giras a la derecha Allí al final está el palacio de la zarzuela Felipe, la Leticia, la Leo La ¿Cómo se llama la otra? La Sofi Sofi Junior, Sofi Senior Corre Corre No, yo creo que hoy no toca correr Corre Hoy toca venir con elegancia ¿verdad? Buenos días, según me dicen Ya se han despertado las dos cosas más bonitas de esta casa Bueno, solo se ha despertado una, veo que la otra no ¿Qué pasa? Uy, perdona, no te quería asustar Buenos días, Pechito Buenos días, soy yo Que vamos a la calle ¿Cómo duerme el tío? ¿Sigues de vacaciones de verano, eh? ¿Sigues de vacaciones? Uy, ya estamos en casa de pasear al nene Espera, voy a subir la persiana porque A ver, Avelino, cuidado, déjame pasar Che, que no me ves Bueno Eh, os voy a contar una cosa Que no tenía pensada contar Voy a subir un poco la luz Pero sinceramente estoy bastante hasta los huevos Y os la voy a contar Eh... Básicamente porque sí Iba a grabar un poco estando abajo con Avelino Pero... Voy a coger la botella de agua Eh, me he ido cruzando con todas las vecinas Chicas Me he cruzado primero Con nuestra vecina del tercero Uf, qué brillo Que me ha dicho que nos tiene unos esquejes Luego con la vecina de abajo más maja Que todas las cosas Que el otro día se nos atascó la lavadora Y cuando abrimos el taponcito Para soltar el agua Pues como todas las terrazas Tienen un pequeño canalón de drenaje Le cayó un chorrazo de agua Y le quería pedir perdón Bueno, majísima, encantadora Voy a colocar la cámara Nos vamos a poner cómodos Porque os quiero contar una cosa Y ya me lo quito de en medio Pero es que ¿sabes qué pasa? Que ahora mismo estoy de muy mala hostia Y si no hago mención a esto Se me va a notar en el resto del día O en el resto del vlog Y quiero explicar por qué He terminado la relación Con mi hermano El que vive aquí al lado Porque No sé si habéis visto en redes sociales En mis redes sociales Lo compartí en Instagram Que de repente una persona de mi familia Empezó a colgar Pues esto fue antes del mes del orgullo Antes de junio Empezó a colgar Estados Homófobos Muy muy heavys Pero empezó a colgar una cosa Que era Cosas que eran Muy 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 ofensivas Para gente a la que él supuestamente quiere Como puedo ser yo Como puede ser la marida Como pueden ser Varias de mis primas Que también son del colectivo Están casadas Y tienen hijos Una de mis primas Con su mujer Y yo A mí se me ocurrió La despachate De un día llamarle la atención Por Whatsapp Y decirle Que lo que está poniendo Es ofensivo Para gente que conoce Y me dijo que me dejara De hacer la víctima Os estoy poniendo los ejemplos De las cosas que colgaba A día de hoy Ya me han silenciado los estados A mí y a la marida Lo cual agradezco Pero sin embargo Mientras que a mí me dijo Que me dejara de hacer la víctima Cuando Vieron Voy a hablar Voy a meter a los tres En el mismo pack Yo cuando yo me dejé De hablar con mis padres Me di cuenta De que Parte del motivo Por el que mis padres Me estaban dando más caña Por cosas que se dijeron Ese 28 de abril Le era información Trastocada Que les había llegado Por parte de aquí De mi colega La cosa llegó al punto Que yo puse Cámaras En mi casa Yo puse alarma Y puse cámaras Y recuperé Una De dos juegos de llaves Que ellos tenían Mierda Creo que mis padres Todavía tienen un juego de llaves De mi casa Cuento con que no lo quieran usar Vale Llevo Más de cuatro meses Intentando No formar parte De la existencia De esta gente Mientras que A mi se me decía Que no me hiciera la víctima Cuando le reclamé Eso que estás colgando Es ofensivo Para gente A la que supuestamente quieres Cuando veían Que su fachada Se iba La gente de proximidad Se iba dando cuenta Claro A mi no me hace falta Decir nada de ti Cuando tu cuelgas En público Las cosas que cuelgas La gente se hace Su propia idea Pues entonces Se le ocurrió Llamar A una de mis primas Que es del colectivo Para decir que si algo le ofendía Que él lo sentía mucho Que él no lo hacía por ofender Que eran memes A mi me decía Que no me hiciera la víctima Pero claro Cuando la familia extendida Puede empezar a tener otra imagen Ahí si llamamos Para hacer control de daños Es un meme Aún así lo sigue colgando Es un meme Si algo te ofende Dímelo y yo lo quito La audacia Todo esto En aras O con el fin No sé muy bien De qué De darle de mí Una imagen a mi familia Que me suda Del coño Que me la suda muchísimo Porque yo sé muy bien Cómo me conoce la gente Y la relación que tengo Con la gente De hecho Si os estoy contando esto Es porque obviamente Las cosas me terminan llegando Y ¿Qué pasa hoy? Pues Que mi padre Lleva todo El puto día Llamándome A las nueve y media A las once A las doce Al telefonillo Y ya ha habido un momento Que he cogido la llamada En plan de ¿Qué coño quieres? ¿Cuánto llevo hablando? Madre mía ¿Qué coño quieres? Déjame en paz Y básicamente me ha preguntado Si Por el número De una caja fuerte Mira De verdad Surrealista Surrealista Entonces Como estoy enfadada Me vais a ver hoy Con el carácter Agriau Probablemente Y esta tarde Tenemos una cosa de Prime Las ganas Y nada Yo os lo quería contar Porque es cierto Que en el vlog de Julio Muy, muy, muy Por encima de unas pinceladas Y solo hablé De la homofobia De la gente No he hablado Realmente De lo que hay Behind the scenes Estoy aguantando Para encenderme el piti Porque está feo Fumar en cámara No fuméis niños Pero Básicamente Muy, muy, muy A grosso modo Eso es lo que está Lo que está pasando Yo no sabía Que Venga Que tú puedes Miren Yo no sabía Que la muerte De Marichu Iba a ser Un catalizador Para tantas cosas Y tampoco sabía Y tampoco sabía Que Marichu Era la presa Que estaba conteniendo Todas estas frases Que más veo últimamente Por redes sociales Sobre todo por Instagram Es El árbol genealógico También se poda Buenísimo Sanísimo Y Nada Pues os lo quería contar Para explicar Cuál va a ser mi carácter Para explicar Ya en el último vlog Me preguntasteis Por la familia Y pues Omití O sea Omití Evité Responder a esos comentarios Y Pues nada Para que sepáis un poco Lo que está What is going on Behind those doors Súper tranquila Es que es gracioso Porque La gente cree Que da una imagen Porque dicen Que tienen esa imagen Pero luego Sus acciones Dicen todo lo contrario O sea Tú puedes decir Yo soy muy bueno Yo soy muy bueno Yo soy muy bueno Ahora si mientras me dice Que eres muy bueno Me estás clavando un puñal En el esternón Pues Oye Permíteme que mi opinión Difiera de la tuya A lo mejor un poco Hijoputa Si que eres Sabes Y eso es lo que está pasando Ahora mismo Muy injusto para la marida Muy injusto para mí Obviamente Pero bueno Pero injusto para la marida Porque esto le pilla de segundas Ella cuando llegó Parecía que todo el mundo Toleraba todo muy bien No creáis que esto Está únicamente Influenciado por homofobia Esto Esto viene de De toda la puta vida Vamos O sea Y nada Y eso Bendito odio Bendito odio Y nada Y eso Y eso os cuento Te has quedado con el culo cuadrado Con el update No te esperabas tú Este trauma damp En este momento Yo lo sé Luego me voy a ir a currar Que estoy ahí Escribiendo el guión De siguiente medicinios ¿Sabes? Y Bendito cinismo Que me permite continuar así Con este clip O sea Esto creo que es lo más Bipolar Buenos días ¿Qué tal estáis? Saludo porque ayer Poca vaina más grave La verdad que voy a editar El brote de ayer Entonces no sé cuántos habré dejado Pero al final no fui ya lo de Prime Tampoco nadie me va a echar en falta Lo de Tamayo sale de todas formas Mañana viernes 6 ¿Es mañana viernes 6? Espera voy a mirar el canemnario Sí Viernes 6 Así que nada Mañana lo veremos de todas formas Veámoslo todos juntos Y nada Lo que estuve haciendo Mira Aquí lo tengo Aproveché y me estuve leyendo el libro de De Marta Que esta tarde es la presentación Como ya tengo las preguntas preparadas Del otro día Pues ni problema Y nada Me voy a ir a un ordenador A trabajar una poquina Luego pasé a la velina A hacer la comida Si es que está siendo una semana De verdad Raruna Este fin de semana Cierra la piscina La de la Urban No sé si bajaremos Pero A lo mejor a darnos un bañito Si vamos En fin Nada Que os quería saludar Os quería dar los buenos días Que me voy a trabajar A la oficina Y nos vemos en un rato Ay Mirad lo que me acabo de llegar Salsiología Que ha sacado el libro Todo lo que hay detrás Que no se ve Que duro es todo Me ha dicho que hay un easter egg Que salgo yo por ahí En algún sitio Ahora ya me toca leérmelo Yo que no me iba a leer tu libro Jejeje Que es broma A ver Influenopoli Madre mía Me voy a echar una risa Seguro Segurísimo Hombre Mira quien se ha despertado Y se ha venido al salón ¿Te has vuelto a dormir? Está dormido el tío Sí Bueno Pues nada Aquí sí te he dispintado ¿Dónde estás? Hola Buenos días chiquitines Hola mi amor No será Bajar a la calle Con pintas de vagabunda Mi pasión Sí Ay por cierto Que os he enseñado El suelo nuevo Que hemos puesto en la cocina No sé si os acordáis Bueno y si no os pongo fotos O algún clip en pantalla Teníamos un suelo autoadhesivo Eran baldosas autoadhesivas Que se movían un montón y tal Y al final nos cansamos Las quitamos Compramos Esto es suelo vinílico Es una única pieza Quitamos todos los embellecedores Que hay por debajo de los muebles Y está metido debajo O sea no hay forma de que se mueva Hicimos cortes Para que las patas de los muebles Pudiera pasar Y mira que guay Súper cómodo Le cambiamos también ¿Cómo se llama el embellecedor este? El burlete El burlete Y mira que bien ha quedado Pega genial además Con la cocina Sí, sí Bonito Voy a ir haciendo la comida Que luego Después de la sobremesa Toca arreglarse Que hoy hay cositas que hacer Bueno hoy La presentación de Marta Sí A las 7 Voy a hacer ¿Qué te parece para comer? Rigatoni al curry con pollo Muy bien Sí Mira Ya tengo aquí los ingredientes Que dice aquí que vienen Rigatoni Leche de coco cebolla Esto es Pasta de curry Rogan Jaws Y pollo troceado Que como siempre El pollo Origen España Por cierto Mientras Voy terminando con la comidica Os cuento una cosa Que no se había dicho Y que me hace mucha ilusión Y que me va a tener así Un año No habré conseguido yo Dos entradas para Oasis En Edimburgo Sí Haciendo un poco de trampa Todo se ha dicho Vi la que se estaba liando En Ticketmaster Me fui directamente A Hister Gigsberg Se llama Gigsberg Se llama la web Nunca jamás Ni con tortura Me sacáis Cuanto me han costado Pero tengo mis entradas Para Oasis Eko Sigue Esto huele Esto huele El Rigatoni Con el pollo La cebollita Las Ay, ay, ay Cómo huele esto Hija Hoy el taste test Me toca a mí sola Que la marida lleva Otros biorritmos Joder, qué buena tío Hostia Está bueno, eh Está rico Está cojonudo Otro plato de 10 Otro plato de 10 Esto lo tengo que grabar Porque es una lección de vida Para quien la necesite Esto que está pasando aquí ahora Que Chloe Está convenciendo a Ray Es que es lo peor Que Chloe está convenciendo a Ray Para que vaya a La Rave Si tú te fijas Todos los consejos Y todo lo que Chloe Le dice a Ray Nunca es por el bien de Ray Es por lo que Chloe Quiere conseguir Chloe no quiere que Ray Sea sincera con sus amigos Y diga que ha estado mala Y que ha estado en un psiquiátrico Bueno, en un centro Porque eso va a hacer Que tengan más empatía con ella Y la vean en una luz positiva Porque son buena gente Por eso al final No quiere que se lo digan Ahora quiere Que desobedezca a la madre Y vaya Porque si no Finn no va Y ella lo que quiere O sea, nunca le da Es que qué puto asco, tío Es que Es horroroso Podría decirte unos cuantos nombres Ahora mismo Que me vienen a la cabeza Cada vez que veo esta puta serie Con la Chloe de las narices Es que Es que qué odiosa es, tío Vamos a ver Qué nos ponemos Yo tengo un par de vestidos nuevos Sin estrenar Sí Los de las Este de la manga bombacha Tengo o el negro O el de rayas Que no sé dónde está Estará por aquí Este Este es exactamente igual Pero en negro Este es muy bonito Sí Este es muy guay El de rayitas Pues a lo mejor Me pongo este Espero que sea un buen sitio Para haber dejado la cámara Me he refrescado ya un poco los rizos Me he peinado Voy a darme un poco de chapa Y pintura Y os voy a contar Porque os lo llevo diciendo Desde el principio del vlog Un par de ¿Qué me voy a hacer? Algo sencillo Un par de Cotilleos De Pues del mundo Youtube Influencer Aviso Voy a decir varias cosas En caso de que sepáis De quién estoy hablando No ir a las redes sociales De esa persona A decirle nada Aunque Ninguna es De España Y ninguna De las dos que voy a hablar Es de habla hispana Pero bueno Yo sé que aquí hay gente Que también ve canales en inglés Entonces no digáis nada El primero os lo conté Por Por Instagram Que si no me sigues en Instagram Pues te lo estás perdiendo ¿Qué quieres que te diga? Porque ahí es donde a mí Se me suelta Bueno Aunque después de lo de ayer Del vlog Iba a decir Instagram es donde se me suelta La lengua Pero Bueno Pero allí lo conté Y es que vengo Con un update A ver Yo os conté Que yo sigo A una blogger De Estados Unidos Por cierto Lo que me acabo de echar En la cara Un pequeño inciso No sé si habéis visto La película De la muerte os sienta También Un clasicazo Que ellas Se tomaban El siempre viva Esta mierda De Stilauder Es el siempre viva Embotellada No sé si esto cuesta 60-70 euros Revitalizing Supreme Plus Increíble Te deja un brillo En la cara ya Para todo el día Bueno Vuelvo con el cotilleo Pues A esta chica Que yo sigo Que la sigo Desde hace años Yo la empecé a seguir Cuando Estaba soltera Se compró su primera casa Estando ella soltera Además Como en un tiempo Muy al mismo tiempo Cuando me la iba a comprar yo O unos pocos meses antes Me falla ahora un poco La memoria Y Bueno Pues ya la seguía Me gustaba mucho Era ya con sus amigas De aventurillas y tal Y se echó un novio Se casaron Y bueno Y ahora Ahora ya la veo Con la marida La vemos de vez en cuando Acaba de ser madre Vale Pero Mientras ha estado embarazada Ha pasado algo curioso Y es que yo esta chica Todos los años Que pueden ser 7-8 años fácil Que la llevo viendo Siempre había pensado Que era Que no tenía padre Que el padre Las había abandonado Porque Nunca habla del padre Ni menciona al padre Ni Ni se ve que su padre Está en su vida Pero si ha hablado De la familia paterna Y tampoco es que haya hablado Del padre Como que el padre Había fallecido Vale Uff Estoy por poner el ventilador De atrás Ya me está dando calor Mira que acabo de cerrar la puerta Vale Y entonces Cuando está embarazada Eh Viendo su Os acordáis que haya Es que esta chica Lleva muchísimos años en Youtube Os acordáis que a principios De los 2010 Es No voy a decir mediados Yo creo que a principios Se llevaba Esta Esta tendencia de vídeos Que era Draw my life Dibuja tu vida Bueno Dibuja mi vida Pues ahí ya contó Que los padres Se habían separado Y el padre se había ido A vivir a otro estado Y a mi ya la cosa Me estaba sonando rara Os Resumo mucho Resulta Que esta chica Efectivamente Sus padres se separaron El padre se fue a Florida Ella vive en Massachusetts El padre se fue A Florida Es que es muy fuerte todo Eh Se casó con una mujer Que ya tenía una hija Adoptó a esa hija O sea que legalmente A todos los efectos Esa chica Era Además era de la misma edad Que la blogger A la que yo sigo Voy a intentarnos nombrarla Aunque sabemos que luego Una memoria La lengua Se me va la lengua Pues esa chica A todos los efectos Era hermana de la blogger Porque su padre La había adoptado Resulta Que su padre Uy esto es muy blanco Para la morena Que estoy ahora Resulta que su padre Esto es blanquísimo Esto no me lo puedo poner Se propasó Con su hija Su segunda hija O su hija Adoptiva Lo voy a decir así Por explicarme Por no liarme Porque como no estoy usando nombres Y La cosa fue tan seria Todo esto Entre que la niña Tenía 7 y 15 años Que cuando ya explota todo Todo esto Está en artículos O sea estoy Obviamente no me he enterado Por el canal de ella Están los artículos De los periódicos Que se hicieron eco De la Esto ya es otra cosa Que se hicieron eco De la noticia Bueno pues Saltó todo Porque el padre Fue al colegio privado En el que estaba la hija Y le pillaron En el colegio privado Haciendo cosas Saltó todo Lo metieron A prisión Mogollón de años Mogollón Mogollón de años Y estando en prisión Es cuando empieza A tener relación Con su hija La blogger Que para este momento Hacía como 16 años Que había abandonado A la blogger Y a la madre Es fuerte el asunto Bueno Pues resulta Que la blogger Que todos los años Además Hace blog Todos los años Por Semana Santa O lo que ellos Conocen como Spring Break Se va a Florida Con la madre Y resulta Que va a Florida Con la madre A ver al padre Porque el padre Que ya está afuera Con la libertad condicional Tiene prohibido Salir del estado No solo eso Sino que tiene prohibido Estar en presencia A ver Espera un momento Todo correcto Tiene prohibido Estar en presencia De menores Entonces se tienen que quedar En hoteles Solo para adultos Bueno Ella La blogger Se casó Se iba a casar En 2020 Llegó a la cuarentena Escribió a la gente De la condicional Esto parece un homicidio No me digas que no Escribió a la gente De la condicional De su padre Para pedirle permiso Y que lo dejaran salir Del estado Para que la llevara al altar Se lo concedieron Y al final El padre No pudo ir a la boda Porque dos meses antes Estando en libertad condicional Y con la restricción O la prohibición Mejor dicho De contactar con su víctima De ninguna de las maneras Encontró a su víctima Es decir A su hija Segunda hija En Instagram Le empezó a dar me gusta Todas las fotos Y la hija fue Y lo denunció Y por eso No pudo ir A la boda de la blogger Total Como al final Eso era 2020 Plena cuarentena Y tal La blogger Pospone Su boda La celebración A 2021 Y en 2021 El padre Si va a la boda Pero claro Hay un problema El padre No puede estar En un sitio Donde haya niños menores Y la boda Estaba de niños así Porque el marido De la blogger El ya marido De la blogger Tiene muchos sobrinos Y mucha familia Muchos hijos de primos Y tal Le diría la blogger A la gente De la condicional De su padre Que iba a ver Todos esos niños En esa boda Permíteme que lo dude Pero es que espérate La marida Ya llevábamos Comentando un tiempo Que el marido De la blogger Tiene una relación Rara con la familia De ella Como que prioriza Mucho la familia De él Y luego la familia De ella Queda muy en Segundo puesto Digo Él tiene un nombre Muy peculiar Vamos a buscar Maldita la puta Ahora que busqué Encuentro Que cuando Ahora voy a hablar Del marido De la blogger ¿Vale? Vamos a llamarlo Pepe Pepe es originalmente De Nueva York Tiene un hermano pequeño Y cuando Pepe Tenía tres años Su madre Había huido De su padre Porque el padre Se le iba la mano Sacaba la mano A pasear Que es fuerte el asunto Y la madre Lo denunció El padre Encontró a la madre Estoy hablando del marido El padre Encontró a la madre Y Fue con un arma La madre Tenía en brazos Al hermano pequeño Del marido Que tenía diez meses Con la otra mano Tenía al marido De la blogger Con tres años Y el padre Terminó con la vida De la madre Y luego Con la suya Delante de sus hijos Esto me enteré Porque encontré Un artículo De New Yorker De cuando pasó Y cuando veo El artículo Digo Joder No puede ser esto Porque el nombre De la familia Está mal Mal deletreado Y digo A lo mejor No son ellos Porque claro En Estados Unidos En vez de Ashley Lo llamas Y le pones 7 G's H's Y T's De por medio Y cambia el nombre Pero cuando veo La foto de la madre De la mujer A la que habían Quitado la vida Era El marido De la blogger Con peluca Y ya miro La foto De los dos niños Que hay en el artículo Viene una de los padres Y una de los niños Y es él Su padre Delante de él Cuando tenía tres años Le quitó la vida A la madre Y luego Se la quitó a él mismo Y dice en el artículo Que cuando llegó La policía El marido De la blogger Es decir El niño de tres años Tenía el arma En la mano Y que iba tirando A los agentes De policía Del pantalón Y repitiéndoles En español Lo que acaba de pasar Mi madre ha llegado Mi padre ha llegado Y le ha hecho No sé qué A mí Cuando os contesto En Instagram Me está diciendo Todo Joder Pues a ver ahora Lo que tienen Tal Claro A ver lo que tienen Porque el padre De ella Que no puede estar En presencia de menores Ella Todo este tema De su padre Ella jamás 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 Lo ha tocado en el canal ¿Vale? Pero claro Ahí está Porque hay artículos De periódico Están las cartas Que sabéis que en Estados Unidos Yo esto lo sé De dominicidios Lo publican todo Están las cartas Que ella le escribió A la gente de la condicional Para que dejara salir A su padre Bueno Que ella habla fatal Por cierto De la víctima Es decir De su hermana De a mí Mi padre nunca me ha hecho nada Ni a nadie que yo conozca Bla 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 Fuerte el asunto Pues ella En este último viaje De esta primavera Que ya está muy embarazada De hecho acaba de tener Al bebé prematuro Pero lo acaba de tener Ocho mesino En este viaje De primavera A Florida Blogs En los que ella Jamás menciona Ni su padre Ni hostias en vinagre Ya estaba hablando Con la madre De Ay el año que viene A ver como lo hacemos Porque Claro este hotel Es solo de adultos Pero si vamos a venir Con el pequeñín Que ha tenido un niño Al final Esto en Instagram Cuando lo conté Todavía no sabía Que era el bebé Pues cuando vengamos Con el pequeñín Nos tendremos que coger Otro hotel Ya está planeando El viaje Para llevarle el bebé A su padre a Florida Y me decíais todos Por Instagram Ay pues espero Que sea un niño Porque como sea una niña Menudo percal Pues si Al final ha sido Un niño Y luego tengo otro salseo Que ya no es de Youtube Es de Instagram Pero es del mundo Body positive Que yo lo vi el otro día Al fin de semana Y me quedé un poco así Yo seguía Porque la verdad Es que hace mucho tiempo Que ya la dejé de seguir Porque si A una No llamarla Blogger Influencer De talla grande Es de Inglaterra Y esta chica Tenía un físico Muy Insisto Si sabéis De quien estoy hablando No vayáis a decirle nada Tenía un físico Muy peculiar Porque tenía La barriga caída Como yo Pero hay un tipo De desprendimiento De tripa De grasa Al que en inglés Se le conoce Como una barriga De apron Delantal Bueno pues Estoy Este fin de semana En la lupa De Instagram Bicheando Como si fuera TikTok Y de repente Me sale una foto De esta chica Con un Un fupa Un bajo vientre Plano Y oye Con unas mallas Encima Digo yo 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 Aquí que ha pasado Investigación Hoy El equipo de investigación Me meto al Instagram De la chica Y veo Que entre Navidad Y febrero No colgo nada Cuando colgaba Que es uno de los motivos Por el que la dejé de seguir Estaba todo el día Todo el día 20 reels 20.000 stories Era demasiado Y Resulta Que En febrero Cuelga un reel Después de casi dos meses Sin subir nada Cuelga un reel Desde la cama De un hospital En donde En texto Pone Cuando ves otro amanecer Y contabas Con que no lo Con que no volverías A ver uno Algo así En plan De que casi se muere yo Que te ha pasado Claro La curiosidad Ya yo estaba invested Ya era una madriguera En la que había metido Medio cuerpo Bueno Pues me voy a investigar Y Desde febrero A investigar Sigo mirando su Instagram Desde febrero Hasta Abril Solo colgo otro post más Uno de ellos Claro Yo estaba diciendo A ver si consigo Descubrir En que momento Desaparece El delantal De aquí Sabes O a ver si ha dicho algo O ha contado Que se ha tenido Que operar por algo O yo que sé Lo que sea Lo que sea Porque era una chica Además Que es que su cuerpo Era así Y vamos Yo la conocí hace 10 años Literal hace 10 años En 2014 Y ella ya era así Entonces Estaba muy sorprendida Y nada Y me pongo a mirar Veo que hay un par de posts De body positive De Ay mis piernas Que me han llevado A tantos sitios Que me hacen Que me han servido tanto Que son tan importantes Y yo las he machacado Porque no me gustaban Pero me han ayudado A viajar por medio mundo Y no sé qué Y yo muy bonito Me gusta Pero ¿Dónde ¿Dónde explicas el tema? Yo mirando Los destacados De Instagram Digo A ver si tienen Un destacados Hablando de la operación O lo que sea Y lo que me doy cuenta Es que en la biografía Había puesto Sobre Superviviente De una embolia pulmonar Y yo Eso suena heavy ¿Sabes? Digo Pues a lo mejor Con eso al bigote tú Y mira que lo he sellado bien Digo Hostia Pues eso es heavy Lo mismo Por eso estaba en el hospital No Lo que sucedió Ella En enero Se va a Turquía Esto lo contó en TikTok Porque claro Instagram Como no monetiza Los posts Deja a todo el mundo Iros a TikTok Y subió 20.000 TikToks Contando Que se había ido a Turquía En enero Hacerse una Abdominoplastia Es decir A que le quitaran la tripa Lo llamó Una abdominoplastia Flor de Lis Porque Como tenía ella La tripa Pues le tenían que hacer Un corte así Y otro así ¿No? Que estuvo mucho tiempo De recuperación Y que al estar Tanto tiempo De recuperación Se le formaron Trombos Y de ahí viene Lo de la embolia pulmonar Y con la embolia pulmonar Casi las diña Y de ahí vienen Esos dos meses Que estuvo desaparecida De redes sociales Y que estuvo en el hospital Literalmente al borde De la muerte Y yo ¿Qué? O sea Me estás diciendo Aquí en España Hace poco también Se murió Una chica De treinta y pocos años Es que lo vi en las noticias Además Que se fue a Turquía Hacerse no sé qué operación estética Y yo O sea Me estás diciendo Que has desaparecido De redes sociales Porque te has ido a hacer De redes sociales Que tus redes sociales Son Cien por cien De body positive Ojo Que yo no estoy en contra Ni de las operaciones Ni de Lo que la gente Quiera hacer Ni Quiero decir Cuando yo digo Todo el mundo tiene derecho A hacer con su cuerpo Lo que quiera Es literalmente lo que quiera Yo no estoy en contra De que la gente Se haga lo que le salga Del chirri Sinceramente A mí me la trae el pairo Mientras cada uno Haga lo que quiera Y no se ha forzado Bueno Que tus redes Son cien por cien Body positive Que de hecho Desde que te has Recuperado Reincorporado A redes sociales Has colgado Un par de posts De body positive Y resulta Que lo que Casi te cuesta la vida Que te has puesto En la biografía Sobreviviente O he sobrevivido A una embolia pulmonar Lo que te ha provocado Esa embolia Que es irte a Turquía A hacer una operación Muy invasiva De estética No lo mencionas No lo vas a decir En ningún sitio Bueno si en tiktok Claro En tiktok En 20.000 tiktoks Y tal Me quedé Muerta No sabía Tenía sentimientos encontrados Mi primer pensamiento Fue Joder que hipócrita Y luego pensé Bueno la chica Que haga con su vida Como yo no sé Si a lo mejor Había una razón médica Por la que se lo tenía que quitar Como no sé nada Digo bueno Pues lo ha tenido que hacer Pero eso no me parece hipócrita Al hacerlo Me parece hipócrita Que te haya provocado Casi la muerte Y que obvies El que te ha provocado Casi la muerte Y solo vaya sal Es sobrevivido Pero que te ha pasado ¿Sabes? No sé Me parece Si no hipócrita Como mínimo Insincero Vamos a decirlo así Y llevo hablando Más de un cuarto de hora Que os parecen Los salseos Los padres de los otros Una que el padre Es un pdf En la cárcel Que no puede salir Del estado Bueno, bueno, bueno El otro Que sus padres El padre Os leo abajo Que os parecen estos temas Si sabéis Quienes son las dos chicas De las que he hablado No las mencionéis Por favor Tampoco quiero que vaya La gente a decirles nada Si sabéis quienes son Y queréis ir a bichear Hacedlo Bueno que voy a Graciasito Voy a terminar esto Y nada En cuanto terminemos Carril ¿Qué tal? Me ha quedado la cara nueva ¿Veis? Muy guapa Estás guapísima Gracias Sí, sí Siempre digo algo Madre mía Estás iluminador ¿Eh? Siempre digo algo sencillito Algo sencillito Llevo toda la cara Pinta En los comentarios Una persona dice Pues que está Siendo un mal momento Siempre comentáis Siempre estás ahí Y os quería dar las gracias De verdad Sois lo más Así que Un beso a todos Pues estamos Y ahora Como os tenéis que decir Porque a mí se me da muy bien hablar En formato edición Porque me equivoco Todo el rato hablando Bueno, pues es que sale Pues he tenido aquí a Mimi Que apenas me equivoco Aunque me ha dado hasta un día Porque se me pone diostia ¿Vale? Así que Claro, luego vosotros también Tendréis ocasión De lanzar preguntas Que según lo que tenéis Muchas A ver, pues yo me he hecho Vistantecita No te creas que me conllevo Lo que voy a decir ¿Verdad, eh? ¿Quieres que empecemos Con el proceso? Esa pregunta Que no vas a escuchar nunca jamás De cómo ha sido El proceso de escribir el libro Venga, vamos a empezar Empecé un día de lluvia Si no, hacemos una guía Que tampoco estaría mal Pero sí, policía Y tal Vale, ¿y por qué De estos tres casos Que has elegido? Bueno, pues Elena y Joan Porque me toca muchísimo O sea Desde Antes de decir Voy a dedicarme A esto Es un caso A ver A ver A ver Salgo justo A ver Por cierto A ver Venga Bueno, finiquitada La presentación ¿Qué tal? ¿Te ha gustado? Uy, sí ¿Lo he hecho bien? Muy bien Marta ha estado muy bien también Sí Marta ha estado genial Estaba nerviosa Pobre Sí A ver un huevo de gente Un exitazo Sí Estaba abarrotado Abarrotado Vamos Estamos alejando un poquillo ahora Que nos hemos quedado aquí en la puerta Saludando a gente Y nada Vamos a pedir un taxi Y nos vamos para Para casita Oye Qué agradable Qué bien Qué guay Me ha gustado Y fíjate tú Había tanta gente Marta se iba a ir a las nueve de la noche Le salía el ave Y lo ha cambiado Se queda esta noche Claro Es que ella quería saludar a todo el mundo Firmar a todo el mundo O sea Qué guay la gente Qué agradable Sí Sí, sí Gente muy guay También había alguien De saludar a gente De la cuadrilla De la secta Y tal Da gusto Así Sí, la verdad que sí Soy más majos Soy más majos Corre Abelino Corre Corre chiquitín Vamos Corre Onda Corre Vamos Corre El último tramo Nunca lo corre No Buenos días cuadrilla ¿Qué tal estáis? Pues mira yo haciendo un poco de tareas del hogar Que ayer por la noche En concreto Haciendo las vaginas Que ayer por la noche No di las buenas noches Una maleducada soy Bueno me invitó la marida a cenar fosters Y luego nada Pues venir a casa A pasear a Abelino Y a planchar la oreja Y ahora por la mañana Pues mira una poquina de tarea doméstica Voy a recoger un poco la cocina Por ahí no parece que haya que hacer mucho Y me voy a la oficina Que me tengo Tengo que rematar un guion de homicidios Me quiero maquillar Que tengo que grabar algo hoy De momento no para el canal Pero quiero Empezar ya Con el canal Voy a hacer El primero que voy a hacer Es el video de Daniel Sancho Que estaba esperando yo Que hubiera algo más Ya definitivo Aunque ahora va a recurrir Ya lo sé Pero que me parecía pronto Antes de que hubiera un juicio Para hacer el video Lo voy a hacer ya Y por fin puedo grabar ya El de Angela y Michael Porque cuando os dije Que lo iba a hacer Que es antes de De las vacaciones de Youtube Que me cogí en agosto No habían terminado ellos Su temporada Claro digo La voy a hacer Y no sé cómo va a terminar La mierda esta Así que ese también ya Que ese lo tengo Casi Casi Hecho Tengo que sacar algún clip De La reunión de final de temporada Y de Sendas denuncias Que se han puesto después Y tal Y ya está Y eso es lo que vamos a hacer hoy Divertido Esta tarde En las fiestas del pardo Estaba mirando el calendario Hay un pase de cabezo A lo mejor vamos A lo mejor nos acercamos Es que mañana vamos a ir Mañana y el domingo Vamos seguro Sobre todo el domingo Lo del domingo es un show Os tengo que poner Antecedentes de eso Porque si no vais a decir Qué cojones Miren Qué cojones Pero No sé si iremos esta tarde Si no pues ya haremos otra cosilla Y si no Pues nada Mirad quién ha tenido A bien despertarse ya El señor Dormiloncillo Ala Vamos a ir a la calle De una vuelta Has dormido bien Abelino Has descansado Si has descansado Bien Ay un besito Un besito A mamá Un besito Muchas gracias Muchas gracias Casi me muerdes Con ese bostezo Ya 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 Muchas gracias Toma Espero que se le haya oído tragar Para Ababea un poquito A verino Ay Qué besucón Es mi niño Por la mañana Qué besucón Toma Para tu tupe Para tu tupe Nos vamos a la calle Si Nos ponemos el arnés Ella Qué estás haciendo Cobarde Que eres un cobarde Yo ya he terminado De Pintarme una cara nueva Decirle a la Marichu Ay Chum Voy a Poner Al horno Pollo Que puse ayer a marinar Que habíamos comprado Unos muslitos En oferta Tiradote a las ofertas Y lo puse anoche a marinar Con miel y limón Que le gusta mucho a la Marida A la Marida Yo hago dos platos Que le vuelven loca Su plato favorito Del mundo mundial El chili con carne Que hago yo Y el pollo marinado También le gusta mucho Por eso coge los muslitos Y voy a hacer unas patatuelas Tengo Sí Y Ahí Voy a pelarlas Voy a hacer unas patatitas Y Esa va a ser la comida de hoy Yo acabo de Terminar de grabar Lo que tenía que grabar Que eran unos reels Para mimicidios La comidita está a punto De estar lista La Marida Muy amablemente Va a bajar A por una barrita de pan Así que Uy que blanca me veo Y que alto Y que raro todo Hasta ahora veis Y Nada Voy a Subirle esto al drive Al editor Y Y vamos a comer Uy Como huele toda la casa Anda que Anda que vaya telita La llamada Que ha interrumpido Estaba ya para grabar Esto luego Os lo cuento bien Joder como huele eso Ah ya ha sacado el pollo Que estaba muy torralito ya Luego os lo cuento bien Pero en julio Hice testamento Y La abogada Que Que Bueno A la que pedí consejo Fui a un bufete de abogado Dije que quería hacer testamento Y ya está Tiene mucho misterio Bueno no me dijo las cosas Bien Vamos a decirlo así Y yo me enteré En la notaría ya Firmando el testamento Que al final lo hice Eh Pues Resulta que me dijo las cosas mal Lo averigüe Gracias a la notaría A ver como ha quedado la comida Y Y le mandé un email Al despacho En plan de Oye me habéis dado los datos mal Me habéis asesorado mal No me contestaron Acabo de mirar la fecha del mail 23 de julio Dejé una reseña en google Y ahora mismo Que estamos A que día soy 6 de septiembre Es decir Literal Un mes y medio después Me llama La jefa del despacho Es que acabo de ver tu reseña en google He hablado con Fulanita Con la abogada Y dice que no recuerda eso Digo ah pues mira Yo si lo recuerdo Bueno Es cierto que se ha ofrecido A hacer una Un testamento nuevo Corriendo ya con los gastos Y le he dicho No pasa nada Porque al final Lo que me interesaba Que estuviera bien hecho Está bien hecho Y me dice Bueno que le hubiera gustado Que les hubiera llamado Antes de dejar una reseña en google Digo os mandé un email Digo puse No solo una dirección Puse la dirección genérica Del bufete Que me imagino que será La de recepción Y la de la abogada Me dijo Ah es que la dirección genérica Solo la ve la abogada O sea recibió el email Se cayó como una perra Y ha esperado que la jefa Vea la reseña de google Para decir algo Y ahora va y lo niega Digo es que además Te voy a decir las palabras Verbatum Que me dijo Y se ha quedado la abogada Descolocada No sabía que decirme Y dice No bueno Yo solo puedo ofrecerte Y digo No déjalo que está así bien Esto me llama Esto huele rico Quiero comer pollito Voy a recrear tu baile ¿Vienes nene a dar una vuelta? Sí Nos vamos a las fiestas del pardo A ver a los cabezudos Y a ver que se cuece por ahí Esta es muy guapo Con tu camisa Nada Y elegante Y elegante Eso es Qué elegancia la de Francia Esto me gusta a mí Una familia que se pone de acuerdo Tú con camisa Avelino con camisa Y yo con camisa Claro Es que Qué estilo de familia Bueno ya hemos pasado Al nene Sobre mesa Todo hecho Casita recogida Vámonos al pardo A dar un voltio Era el pasacalles Los cabezudos Y había más cosas hoy No sé qué hay Ahí va Avelino Elegantemente sentado Con su camisa Y os enseñaré un poquito Pues como el otro día Nada Si no vamos a A volver Muy tarde Aunque hoy ya es viernes Sí Pero nada Hay que volver Relativamente pronto Pero os enseño un poco Oye Historia de Madrid ¿No? Sí Cultura madrileña Cultura de Diría de pueblos Que el otro día Lo miramos por cierto En Wikipedia Y vimos que el pardo Sí que había sido Como un pueblo Autónomo Hasta 1950 Durante la dictadura Que lo Franco lo anexionó A Madrid ciudad Madrid centro Entre comillas Madrid ciudad Vaya Es que los que somos De la periferia Madrid ciudad Es el centro ¿Qué ha pasado? Pues tenemos que pasar por ahí ¿Qué ha pasado? Fiesta el agua ¿Y qué hago yo? Pues tú tienes que pasar por ahí ¿Dónde me meto? Muy buena pregunta ¿Qué está pasando aquí? Ah Están Haciendo algo Preguntan al guardia ¿Qué cojones? She wasn't when I started Working at the time Oh, 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 oh Searches of her mind To count your blessings Cause it's telling fair It's telling fair It'll put you down It'll leave you dead Don't make them scared Yeah, it's the Abelino Vamos ya para casa Ya te ha dado una vuelta, has visto la feria Te hemos comprado los churros Han apagado el chorro Se está haciendo de noche Ya todo bien, ¿no? Mira, huele churrito ¡Qué rico! Bueno, pues otro día de fiestas Lo hemos estado mucho rato, la verdad Ay, mira la luna Es un mini gajito Sí, gracias Lo hemos estado mucho rato porque a la marida le toca Laburar esta noche Guardia Pero bueno Como vamos a venir más el fin de semana ¿Dónde está este chico guapo? ¿Y este chico tan guapo? ¿Qué tal ha dormido? Uy, que me da lipo ¿Y este chiquete tan guapo? Buenos días Buenos días Buenas, bambón Buenos días Buenos días, bamboncito ¿Has dormido bien? Muy bien Bueno, tampoco es que mate mucho el sonido Pero vamos a contar, por favor, lo de la señora del puesto de churros O sea, es que fue una situación ayer Un poco surrealista Estamos en el puesto de churros He dicho ya, puesto de churros como 20 veces Esperando va a comprarnos unos churritos Espero que no se oigan mucho los golpes de aquí mi colega Pero yo creo que sí se van a oír Y entonces Una de las chicas que estaba en la cola No sé qué le digo a la marida Y me dice Me mira y me dice ¿Eres mimicidios? Y digo sí Soy mimicidios Ya no eres miren ni eres mimí No eres mimicidios Soy mimicidios Y... Joder, es que me encanta Hasta él Nos llega el turno para pedir Pido Y cuando termina de pedir Volve la chica Y me dice Nada, solo decirte que me encanta Muchas gracias por cierto Ta 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 Y a una que estaba en la cola Está mirando Y me dice Bueno, me dice a mí Y se lo dice a la chica Y dice ¿Es famosa? Y yo, bueno, famosa no Digo no, de redes sociales Ah, vale, vale Y se va la chica que me había hablado La chica que escucha a mi mimicidios Y la señora Señora, es que qué edad podía tener No... Es que no creo que fuera mucho más mayor No, que dices loca Sí No, yo no creo que fuera mucho más mayor que yo Ala, no, no Más O me van a darme goles los pies, por cierto Me está llegando El tufe 50 y algo Vamos a dejarlo ahí, ¿no? Y de repente se nos acerca Ah Y que soy de aquí Y yo no, pero tengo familia Ah, yo es que Yo soy de aquí Y yo, vale Ah Y... Y ya como Esta gente que se te queda al lado como mirándote A ver si saca conversación Una cosa incómoda Nosotras esperando por los churros Yo solo tenía mi churro Ya, tío Y yo también Que luego resulta que a la dependiente del puesto de churro Se le había olvidado nuestro pedido Y... Y la otra Ah, pues mira Ahora que estáis aquí Os voy a enseñar Y coge y saca del bolso O sea, es la técnica de marketing más rara que he visto en mi vida Ahora que estáis aquí Os voy a enseñar Y saco un estuche como de terciopelo Lo abre Y unos collarcitos de cuenta De estos que te compras en la playa Por 60 céntimos Y yo le voy a enseñar a la playa Mira, es que esto lo hace una chica con discapacidad Y... Y bueno Pues para enseñarlos Bueno, mira La chica con discapacidad soy yo Y yo ¿Qué está pasando? Dice, sí Porque tuve meningitis Y bueno, me dejó secuelas Que a mi tía, por ejemplo Hoy pasó lo mismo A mi tía tuvo meningitis con 15 años Y se quedó sorda Digo, bueno Pues tenía una discapacidad de esas invisibles ¿No? Y... Y nada Y mira Estos collarcitos Estos dos Por 15 euros Y yo mirando los collares Digo, nena Es que no pago ni un euro En la playa de Fuerteventura Por eso Es que no sabías No sabíamos tampoco como decirle Claro, no Y además es que fue gracioso Claro Por no ser maleducada ¿Sabes? Y fue gracioso Porque la marida Claro, en la mano izquierda Solo lleva el reloj Y dijo No, yo es que no soy de llevar Pulseras Pero mirad su mano derecha ¿Vale? Mirad la mano derecha Pero ahí tenía abelino No me tenía la mano Y faltan ¿Qué pasa? Que yo también llevaba ayer Llevaba un par de pulseras Pero en la mano derecha Entonces yo con la izquierda Dice No, si es que No somos de llevar pulseras Tal Ah, bueno, bueno Y la otra poniéndonos el estuche Delante Con los collarcitos Yo solo quería mi churro Y la otra Yo solo quería mi churro Yo solo quería mi churro Nos vamos a ir ahora A comer un sitio de mostoles Que nos gusta mucho Y luego cuando volvamos Hay que hacer Spring cleaning en la casa Incluso quizás Empezar a sacar algo De ropa de verano Y subir ropa de otoño No de invierno Pero si de otoño Empezar a hacer rasca ya Entonces Nos vamos ahora a comer Volvemos Le damos a la casa Nos tenemos que poner Cada una en el ordenador Un rato Y luego esta noche No hemos dicho plan Pero Podíamos O ver una peli Y unas palomitas O Mad Fat Diary Mad Fat Diary Porque mañana por la mañana Domingo Vamos a ir al pardo Por la mañana Al concierto de la No se si es la banda real O no se que banda es Pero lo hacen todos los años Desde hace muchos años Y es una cosa Que nosotras llamamos La banderita Porque hay un momento Muy gracioso Que al final del concierto Es en la plaza del pardo Donde estuvimos ayer Al final del concierto Tocan Banderita Y hay una exaltación Del patriotismo Que a mi me parece Digno de estudio Como evento social Entonces pues Nos gusta ir ¿No? Para darle toque de color A la historia Ha ¡Suscríbete al canal! ¡Buenos días! Último día de vlog Estamos ya De camino A banderita Sí Empieza en 5 minutos Joder Si hemos salido pronto Al final Bueno es que nos ha entrado Luego también se retrasa Nos ha entrado el momento Olvran Justo antes de salir Casualmente A las 2 Sí Y la ventaja De tenerse en un baño Pues es que tienes que ir Por turnos Por eso Si el siguiente piso Que nos compremos Dos baños Gracias Es imperativo Que ayer al final Pues nada Que nos pusimos a limpiar Y nos dieron las 10 Como que No quiere la cosa Y digo ¿Qué hago? Voy grabando y tal Pero es que Voy más ágil Y hago mejor las cosas Y no estoy grabando Chicas ¿Qué quieres que te diga? Y al final Nos pusimos pues Con cosas de esas Que limpias No muy frecuentemente Y que tampoco necesariamente Se ve que estés sucias Pero tú sabes que están sucias Por ejemplo Luego cuando volvamos a casa Lo enseño Pero en la habitación Tenemos unas cuantas plantas falsas Colgando del techo Pues eso es un nido de polvo Tengo también 4 jarroncitos Con unas rosas Que me regaló De ramos Que me regaló la marida O flores Que me regaló la marida Colgado en la pared Los tarritos de cristal Estaban ya Y las rosas De polvo que flipas Las puertas Las puertas de los armarios Bueno aparte de fregar Todo lo que es todo el suelo Toda la casa Darle bien al sofá Bueno Una limpieza más a fondo Poner lavadoras Que nos quedó la de las cortinas Sí Ay es verdad La queríamos poner Hay que poner una lavadora De las cortinas Pero bueno Como el programa Son solo 14 minutos Y luego Aquí es donde está el radar En el luminoso Y luego las colgamos Has visto que voy grabando Pero estoy pendiente de todo Gracias Y luego las colgamos Directamente mojadas Pues tampoco tardamos tanto Y nada Vamos a ver la banderita ¿Qué tal? Banderita Tú eres buena Yo al final Me terminé duchando Cuando las 10 y media Y no me lavo el pelo Tan tarde no me gusta Es que no me gusta Lavarme el pelo por la noche Sinceramente Porque no me gusta El pelo mojado Ay cambiamos las sábanas Unas más bonitas Hemos puesto Ya de otoño Que compramos en verano En Ikea Que estuvimos en Ikea La vimos y ya dije Me la llevo Llegado septiembre Ya saldrán a pasear Ya han salido a pasear Preciosas Son preciosas 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 Luego os la enseño Cuando volvamos a casa Y nada Entonces lo que vamos a ver ahora Es un concierto De la Creo que es la La banda real O la orquesta real O algo así Y la última canción Que tocan Que este es el Para mi El momentazo Tocan la canción Ya os lo he dicho La de Banderita Banderita Tu eres buena Y entonces la gente Sufre Una exaltación Del patriotismo Y se ponen de pies Y todos las cantan Al unísono Menos mal De todos los años Que he venido Nunca he oído Un viva Franco Al final Si muchos viva España Pero bueno Ser patriota Sin caer En otras lindes Pasable 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 Largo Pasable Si Por Sin caer ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Mira que buen apaño, que limpito lo han dejado Bueno, pues hemos tenido suerte y hemos pillado un sitio para comer Y me acaba de escribir mi prima que ya están en la carpa Así que luego nos pasamos... Me ha dicho la Piti que es que se han quedado dormidas para el concierto A ver si es que llevan una semana ya que no pueden ni con la vida Que le he dicho que cuando terminemos de comer nos pasamos por su carpa ¡Qué rico! No es donde queríamos comer porque estaba lleno Pero no hay queja Y si yo ahora me tiro ya voy haciendo la croqueta y tú me vas dando patadas hasta allí ¡Madre mía! ¡Qué forma de comer! ¡Qué rico todo! ¡Vamos a la sombra! Muchas gracias por la comidita De nada, gracias ¡Qué rico te has dado tú! Gracias ¡Mmm! ¡Qué bueno todo! ¡Me he puesto tibia, eh! Vamos a andar un poco que esto tiene que bajar ¡Qué bueno estaba el arroz con bogavante! La patita de lechal también muy rica ¡Gambón! ¡Buah! El gambón estaba bueno, ¿no? Probado al final ¡Muchas madre! ¡Ay! Vamos a entrar un momento a este parque Porque estamos viendo a todo el mundo sentado por ahí con un cuenquito Y es que no, obviamente nosotras no lo vamos a coger porque estamos para echar la primera papilla Pero esto era una degustación de caldereta Que estaban haciendo Mira todo el mundo con sus besitas de picnic, sus toallas Mira que bien Ya hemos hecho acto de presencia Esa, no sé si estoy señalando bien, ahí Esa es la carpa de la peña de mi prima Ya hemos estado, hemos saludado, nos hemos despedido Vamos a pasar por el cementerio de Marichu, ¿no? Sí Y luego ya nos vamos para casa Uf, estoy de verdad como me he puesto He comido como una auténtica cerda No puedo más No puedo más Hola, Bey Voy a enseñar Pasa, pasa No, aquí va a quitar que se me ha quedado un calcetín Ah, vale Que voy a enseñar Lo que estuve limpiando ayer ¿Qué pasa? Y las sábanas nuevas que son muy bonitas Primero y antes de nada saludar a Nene dormido Hola, Benino Y mira Esta planta Y esta y esta planta Claro, están ahí arriba Tú no les prestas atención Tú no las ves Pero estaban comiditas, comiditas de mierda Es que esto, vamos Un nido de polvo, ya te digo Así que llena un barreño con agua caliente Y un poquito de firey Las metí dentro Tiki, 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 tiki Y apañas esas dos Y esta Y luego estos cuatro jarroncitos Que con las flores estas Que son regalos de la marida O una flor suelta O del ramo Claro, están aquí Como son de cristal Pues parece que están limpios Hostia, hasta que te acercabas Y las flores estaban Si queréis limpiar flores secas Con sejazo Simplemente metedlas en agua Ponedlas debajo del chorro Que no salga el chorro muy fuerte Luego las dejáis secando boca abajo Y perfecto Luego, aquí tenía Un ramo seco Que a mí me encantan Los ramos secos Pero es también cierto que Pereza Acumulan polvo Y mierda más no poder Así que me he dado Unas cuantas rosas Esta me la he traído Del ramo que le hemos comprado Hoy a Marichu En el cementerio Estas tres también son De la corona que le regalamos Así que ahí se ha quedado Y este es el juego nuevo de sábanas Que compramos Muy bonitas Compré la bajera también Que la bajera no venía Son de Ikea Que la bajera no venía Y esta es la funda del nórdico Que por dentro Tiene este estampado de rayas Pero muy bonitas Y con las otras granates Pues ya le da un toque Muy ¿Cómo se dice? Muy otoñal Vaya Y esa roja Allí me gusta también El color que le da Y quieras que no Bueno, aparte Las aspas del ventilador Veis que ahí arriba Hay una cosa negra Eso es un filtro de carbono Los tenemos ahí Y en el salón También había que limpiarlo Y muy bien Y luego las puertas Los armarios Todo, todo un poco Esto es otra cosa ya Se pega una ducha de todo Una buena exfoliación Tu cuchilla Tus mascarillas Tus cosas Mirad las capas Que me dije Cuando me corté el pelo Yo os lo he dicho Misma técnica Ah, y me sabéis De que me estaba acordando antes Que no sé si llegué a añadir A los cotilleos Esos de Que os conté Lo de la blogger Con el padre En la cárcel Y todo esto Que ya había nacido el niño Y esto es lo que no sé Si llegué a decir Que no lo van a enseñar Que ella de hecho Colgó un post En Instagram Cuando dio a luz Y luego el primer blog Que subió Después de haber dado a luz Ya dijo Sale ella con el marido Y dicen que Por la seguridad del niño Que no lo van a enseñar Que Aunque se sabe el nombre completo Con el middle name Y todo Ya lo ha contado Pero bueno Pero que no va a enseñar al bebé Que no lo quieren exponer Y es cierto Mira Dio a luz Hace como Pues ahora Hoy hace dos semanas Hace dos semanas Y ha subido El domingo pasado El blog del parto Y esta semana Ha subido Martes, viernes Y domingo La tía sigue currando Y el niño Más que en algún plano Así de refinón Pero vamos La verdad Que la mayoría Sigue siendo El contenido Que hacía antes Bueno Yo voy a Rematar esto Que frescor De verdad Como se agradece Muchas gracias Por haber pasado Esta semana conmigo Gracias también A HelloFresh Por haber patrocinado Parte de este Vlog semanal Que acabáis de ver Ya sabéis Con el QR de pantalla O si no El enlace También en la cajita De información Hasta 75 euros De descuento Las cuatro primeras cajas 3.39 la ración A tu casa Todas las semanas Seleccionas El número de platos Que quieres Que platos quieres El día que te llegan Todo Facilísimo Comodísimo Y riquísimo Madre mía Riquísimo Sobre todo Que ya lo habéis visto Y nada Yo deciros lo de siempre Que muchas gracias Por haber pasado Esta semana conmigo Empieza otra vez El canal Empieza El curso escolar Que yo soy una señora De 40 años Algo que esto Hace mucho tiempo Que no afecta Como señora De 40 años Sin hijos Así que Nos vamos viendo En los siguientes vídeos Daniel Sancho Angela y Michael Se vienen buenos vídeos Por lo menos Desde mi parecer Ya sabéis Que os leo Todo en comentarios Y si no En mis redes sociales Y nos vemos En el siguiente vídeo Cuadrilla Un besito Agul